¿Deseas conocer la historia que está detrás de cada uno de los himnos más entonados en la iglesia cristiana hoy? Te invito para que me acompañes y juntos descubramos la historia de los himnos evangélicos. Te invito para que me acompañes y juntos descubramos la historia de los himnos evangélicos. En hebreo significa exaltado. Es un himno judío que se utiliza al comienzo y al final de varios rituales. Este himno contiene los 13 artículos de fe. Algunos de sus posibles autores son Daniel Ben Yehuda Dayan, Yichiel Viray Baruch o Inmanuel de Roma. En 1772, mientras Thomas Olivers visitaba la gran sinagoga de Londres, escuchó cantar este himno en la voz de Meyer Lyon. Lyon, más conocido por su nombre artístico, Michael Leone. Era cantor de la sinagoga y llegó a ser famoso por su voz de tenor en Londres y en Dublín. Olivers parafraseó y tradujo este cántico al inglés y le dio un enfoque cristiano a la letra. Luego le pidió a Lyon que le diera la música para cantar este himno y tituló la melodía Leoni en agradecimiento a él. Este himno se publicó por primera vez como un panfleto bajo el título Un himno al Dios de Abraham. Alaba al Dios de Abraham se conoce como el himno que nació en una sinagoga y es cantado en reuniones entre judíos y cristianos. Una de las letras de este himno en español dice así, primera estrofa, Al Dios de Abraham loor, su nombre celebrad, al que era, es y aún será, magnificad. El solo, eterno Dios, de todo es creador. Al único supremo ser, cantad loor. La segunda estrofa dice, cuán libre y sabio es su espíritu al obrar, su voz por el profeta aún nos quiere hablar. En todo corazón su ley escrita está, es inmutable y siempre fiel en tierra y mar. La tercera estrofa dice, la vida infundió en cada humano ser, su amor, amparo no será, sin fenecer. Al vivo Dios loor, su nombre celebrad, al que era, es y aún será, magnificad. Y la última estrofa dice, al Padre Celestial, a Cristo el Redentor, y al Eternal Consolador, cantad loor. Cristianos ensalzad, su gracia y su bondad, al trino Dios de Abraham, hoy alabad. Escuchemos. Al Dios que abran, su nombre celebrad, al que era, es y aún será, magnificad. El Señor, que abran, su nombre celebrad, al que era, es y aún será, magnificad. El Señor, que abran, su nombre celebrad, al que era, es y aún será, magnificad. Su nombre ever, con siglo y siempre fiel en tierra en tierra y mar. Su nombre es milan, su nombre celebrad, al que era, es y aún será, magnificad. En cada humano ser, su amor amparo no será sin que me ser. Dios, el canto soy, su nombre será sin que me ser. La tierra es ya un será magnífica, magnífica.